Y un hecho lamentable, una joven de tan solo 20 años fue embestida por una camioneta, perdió la vida. Este hecho sucedió en Crisa. Jocelyn Pamela Merino, de 20 años de edad, aproximadamente a las 19 y 30 del 20 de noviembre, salió del gimnasio y cuando retornaba a su domicilio, fue embestida por una camioneta, el cual después de atropellarle y causar su muerte de manera instantánea, no paró y se dio a la fuga. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. Ocurrió en la avenida Monseñor Walter Rosales, del municipio de Crisa. Se fue, se dio a la fuga en el vehículo. Incluso rozó con otro vehículo que estaba parqueado y ni aún eso no se detuvo. Lo único que hizo fue escapar, le dejó a mi sobrina ahí, botada, y bueno, ella falleció. Del accidente ya transcurrió 19 días y familiares de la víctima denunciaron que el investigador asignado al caso no realizó ningún avance en las pesquisas del caso. Y desde ese momento pues estamos con las averiguaciones que la policía de tránsito, su oficial, nos dice averiguen, vayan a ver videos de los domicilios, investiguen. Entonces nosotros ya recabamos los videos y ya dimos, o sea, ya le facilitamos al policía y le entregamos todos los videos que conseguimos. Entonces el policía hasta ahora nos dice, sigue presentando el informe y hasta ahora no se, ya sabemos incluso quién es la persona que ocasiona el accidente. La familia de Jocelyn Merino por sus propios medios consiguieron imágenes de cámaras de seguridad y fotografías que fueron proporcionados a la policía de Clisa. Y de acuerdo a la denuncia, hasta la fecha no aprendieron al conductor quien está plenamente identificado. Sería funcionario de una empresa perforadora de pozos. Incluso vinieron a declarar, a testificar los dueños de la empresa y dijeron que iban a traer el vehículo y como al conductor, el chofer, entonces no vino. Tenía que venir en el anterior miércoles que ya va a ser una semana prácticamente y no vino hasta el día de hoy. Jocelyn salió bachiller este año y tenía pensado estudiar la carrera de ingeniería financiera. Su vida fue cegada por un conductor que de acuerdo a la denuncia estaba en total estado de ebriedad. Familiares de la joven claman por justicia, piden a la policía y la fiscalía no dejar el caso en la impunidad. Todos los días caminar de una casa a otra para ver los videos de los domicilios, para recabar pruebas. No sé, la policía está ahí, dice, tenemos que esperar que estamos haciendo el informe. Yo no sé cuánto informe tienen que presentar. Estamos como familias destrozados, no sabemos ya dónde acudir.